Estas papas no son de probete, más bien son de llenete, por eso es importante conseguirte unas paponas tamaño jumbo. Para acelerar su proceso de cocción, las voy a ir pinchando con un tenedor, solo por un lado, pero entiérralo bien y por toda la papa. Ahora me traje dos hojas de aluminio, pero antes de cerrarla, le voy a poner un cubito de mantequilla, un chorrito de aceite y una espolvoreada de estragón seco. Ahora sí, voy doblando todas las esquinas del aluminio hacia la papa. Sé que hay varias maneras de envolverse, pero así la han hecho desde siempre en mi casa. Lo que sigue es ir prendiendo el carbón, aplicando la técnica de la huevita con el papel en aceite, ahí déjalo que se prenda poco a poco. Cuando ya sea pura bracita, coloca las papas y deja que se empiecen a cocinar. En este sartén de hierro, ponle un chorizo entero de cerdo, que son como 100 gramos, para que comience a soltar su grasa. Por acá iré aplastando dos dientes de ajo para quitarle la cáscara y picarlos finamente. En la grasa del chori, échale todo el ajo picado a que se sofría, junto con una buena cantidad de queso chihuahua rallado gratinable. Aún así, le pondré unas cucharadas de la salsa que tengas, casera, y un chorrito de agua para terminar de darle consistencia al chori queso. Ahorita se ve todo derretido y así lo pondremos en la papa, pero al final. Así que lo puedes dejar reposar, al cabo lo puedes volver a calentar. Ya pasó una hora y media en que la papa se cociera a la perfección. Las voy a quitar de la parrilla, pero voy colocando unas salchichas para asar, de esas clásicas rojas partidas a la mitad. Yo estoy usando unas estilo alemana de la Chimex, pero pues tráete una de tus favoritas. Y también de una vez unas tortillas de maíz en la orilla, que usaremos de tostadas para la papa. En la tabla les iré dando unos golpecitos tipo karateka por los cuatro lados. Así se va a formar el puré por dentro. La papa ya tiene muchísimo sabor, por lo que le pusimos al envolverla. Aún así, le cortaré la parte de arriba y comenzaré a machacarla con un tenedor. Para ponerle unas dos cucharadas de mantequilla, también unas dos cucharadas de crema ácida, un poco más de queso chihuahua rallado y claro, la sazonamos con sal en grano y pimienta negra molida. La volvemos a mezclar para formar un tipo de puré y la puedes dejar así o volver a cubrirla por los lados con el papel aluminio. Antes de montar, empieza a picar como media cebolla blanca finamente. También dos chiles jalapeños en cubitos pequeños con o sin semillas, eso ya te lo dejo a tu gusto. Síguele con dos tomates guaje o jitomate con todo y semillas cortado en cubitos. Ahora sí, pasa todos estos a un bowl y mézclalos. Solo faltaría cortar un aguacate entero en cubitos chiquitos, pásalos con la demás verdura y por último un puñito de cilantro fresco finamente picado que le va a dar ese toque fresco al pico de gallo. Lo sazonamos con el jugo de un limón, un chorrito de aceite de uva y un poco de sal en grano y pimienta negra molida. Termina de mezclarlo todo y déjalo ahí de lado. Ahora sí, a la papa le dejamos caer todo el choriqueso fundido encima formando una cama donde dejaremos descansar carne asada picada. La preparación de esta pronto la tendrás por acá. También siéntale ahí unas dos salchichas asadas con una montañita del pico de gallo para acompañarla con las tostadas. Y la neta, esta papa asada es otro nivel. Estoy muy orgulloso de presentarles mi versión de la papa asada clásica de mi bella ciudad de Monterrey.